Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro videotutorial. En esta ocasión lo vamos a dedicar a la plataforma de LinkedIn o LinkedIn, como debe de ser. Y vamos a hablar sobre las diferentes opciones que tenemos en la parte de anuncios de LinkedIn. Hemos hablado mucho en este canal sobre los anuncios de Facebook, pero ahora le vamos a abrir un espacio a cómo se hacen los anuncios y las opciones de segmentación que tenemos dentro de la plataforma de LinkedIn. Bueno, así como en Facebook tenemos business.facebook.com, en LinkedIn también tenemos business.linkedin.com. Sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer es entrar en las diferentes opciones que hay, ya que como puedes ver, tiene la opción de reclutamiento, la opción de marketing, la opción de ventas y la opción de aprendizaje. Vamos a entrar a las soluciones de marketing. Si puedes ver, aquí ya nos da otra opción. Bueno, en mi caso yo ya tengo creada mi cuenta. Obviamente tienes que tener una cuenta de LinkedIn para poder acceder aquí. Y vamos a entrar y vamos a ir directamente al administrador de campañas. Dentro del administrador de campañas podemos ver que es algo relativamente similar al administrador de campañas de Facebook, en el sentido de que tienes por aquí las cuentas. Tienes dentro de las cuentas la estructura. Vamos a entrar en esta que es la de conversión marketing. Y tenemos la estructura de campañas dentro de campañas, lo que es el grupo de anuncios y finalmente el anuncio, así como lo vemos normalmente también en Facebook. Algo que tenemos que considerar y tomar muy en cuenta es que en LinkedIn se paga solamente en dólares y que la inversión mínima es de 10 dólares al día. Entonces, bueno, vamos a ir a una de las campañas que ya tenemos aquí dadas de alta como ejemplo. Y vamos a crear una campaña nueva. Vamos a darle a esta campaña una estructura. Vamos a darle obviamente un nombre. En este caso la campaña es ejemplo. Esto como siempre les digo, también en el caso de Facebook, es para tener un mejor control sobre lo que son los cobros, porque una vez que llegan los cobros, no le ponemos nombre a la campaña, dejamos el nombre genérico y nos es difícil reconocer qué es lo que nos están cobrando en cada ocasión. Vamos a seleccionar un objetivo. Tenemos el objetivo de conocimiento de marca, cuestiones de percepción o conversiones para generar contactos, para generar conversiones en sitio web, para generar solicitudes de empleo, visualizaciones de video, interacciones o visitas al sitio web. En este caso vamos a hacerle clic en este, visitas al sitio web, solamente para seguir el ejemplo. Y como podemos ver aquí, tenemos las diferentes opciones de segmentación. Aquí yo tengo algunos públicos, pero podemos crear un público completamente nuevo. También hay que seleccionar cuál es el idioma que habla nuestro público meta. En este caso yo voy a cambiarle el que está en automático a español. La zona geográfica, yo lo tengo seleccionado en automático México. Sin embargo, puedo cambiar a diferentes lugares. Por ejemplo, si no me interesa toda la república y solamente quiero, por ejemplo, Monterrey, puedo hacerlo de esa manera y cambiar de este lado las diferentes opciones que tenemos para el público. Por ejemplo, podemos agregarle los diferentes atributos que puede tener este, aquí, aquí me dio clic en cerrar, aquí, los diferentes atributos que puede tener este público. Por ejemplo, si queremos que sean personas que se dediquen a algo en particular, le vamos a dar clic en acotar y tenemos aquí diferentes opciones de audiencia. Por ejemplo, podemos seleccionar públicos específicos que ya tengamos guardados o agregar públicos por características específicas, como puede ser tipo de empresa, alguna categoría en particular, las empresas más innovadoras del mundo. Aquí es como la segmentación de Facebook en el sentido de quién quiero que me vea, a quién voy a dirigir estos anuncios. Puede ser por tipo de empresa, por categoría, por ejemplo, si yo quiero automotriz, el giro, perdón, me regreso aquí. Sectores de empresas, discúlpenme, aquí están los sectores, administración, agricultura, etcétera. Y bueno, vamos a seleccionar alguno que vaya de la mano, por ejemplo, manufactura, automatización industrial, energía renovable, industria, plásticos, etcétera. Aquí está el sector automovilístico que ahorita lo quería buscar. Y bueno, aquí hay que entrar dentro del diálogo y explorar también si son medios de comunicación, imprenta. Además de los tipos de empresa, podemos seleccionar nombres de empresa específico. Por ejemplo, aquí vienen algunas ideas. Si yo quisiera venderle algo, por decirles algo a, no sé, Grand Thornton España, bueno, pues aquí lo puedo seleccionar y me aparecen otras opciones similares que puedo ir agregando, KPMG, Deloitte, etcétera. Puedo también hacer una segmentación por la universidad en la que estuvieron nuestros prospectos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Puedo seleccionar por experiencia laboral qué tipo de cargos tienen. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo quiero que me vea el director de IT o TI, como le llaman, ¿no? También, ahí está, director de TI. Y aquí poco a poco podemos ir delineando las diferentes opciones de nuestro público. Y de este lado me va a ir dando el diálogo, tamaño del público y más o menos un estimado de qué es lo que puedo esperar en cuanto a clics. LinkedIn tiene la opción de ver aquí cuál es el resultado clave, cosa que nos ayuda a seleccionar los KPIs, que en Facebook no lo tenemos de esta manera. Bueno, una vez que ya tenemos a nuestro público seleccionado, vamos a seleccionar el anuncio. Igualmente puede ser una imagen, un carrusel, un video, un anuncio de texto, etcétera. Y bueno, finalmente aquí vamos a agregar nuestro presupuesto diario y total, presupuesto diario y presupuesto total. Miren, en caso de que yo le ponga presupuesto diario, si le voy a poner, por ejemplo, 5 dólares, aquí está, tiene que ser al menos 10 dólares. Entonces, la publicidad en LinkedIn definitivamente es mucho más cara que cualquier otra plataforma. La segmentación también es muy especial, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, que lo comentaremos, por supuesto, en un artículo de blog ligado a este videotutorial, para que puedan ver mis recomendaciones al respecto. Hasta aquí llegamos con este video, espero que esto les haya servido para entender un poquito más sobre cómo hacer campañas de pago en LinkedIn. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales, como OficialCesiMadero, en Facebook y en Instagram. Si llegan a tener alguna duda sobre esto, también me encuentran en mi Twitter, como arrobaCesiClone. Nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!